La primera vez, no sé en cuantos años, o quizás creo que la primera vez que el equipo de Puerto Rico va a participar en un mundial de juguetes, así que tiene un gran equipo, hubiese estado mucho mejor porque le firmaron alrededor de 12 jugadores en este pasado sorteo. Así que le estamos ayudando a ellos que ellos se juguen y a la misma vez nosotros, los jugadores que en estos momentos están sin jugar, debido a que se eliminaron en el otro torneo, que se mantenieron en condición, con mira al torneo que tenemos en agosto en Texas, y premundial que va a ser en Venezuela en septiembre. En términos del equipo nacional, yo no recuerdo que el equipo nacional adulto estuviese jugueteando a un equipo juvenil. Pienso que es la primera vez, no sé. Posiblemente, es que si sea la primera vez, en verdad que no tengo la información correcta y sería irresponsable en parte de decir si es la primera vez o no, pero entiendo que si no es la primera vez, son mis focos lo que han hecho. Esta es la segunda ocasión que nosotros juguemos con ellos, juguemos con ellos antes que fueran para Venezuela, que fue un clasificator y clasificaron, ganaron ayer el torneo, y ahora pues ellos van para el mundial y nosotros hay buen talento. Estos son los futuros jugadores del equipo nacional adulto, así que les deseamos mucha suerte y ya tú verás como ellos juegan, juegan con una intensidad y con un deseo increíble. ¿Se detienen las prácticas del equipo nacional con esto o se va a seguir la oficina hasta el medio? No, nosotros jugamos en el día de hoy, ya ellos salen la próxima semana. Nosotros vamos a estar jugando el sábado, dividiré el grupo en dos equipos. Un grupo va a estar en Guayama, jugando el segundo, y el otro grupo va a estar en Vega Alta. ¿Por qué Guayama y Vega Alta? Porque los demás equipos no estuvieron interesados en el Fuguiar. Nosotros llamamos a Sidra, llamamos a Urago, llamamos a Junco, llamamos a Manatí, y pues no estuvieron interesados en el Fuguiar este fin de semana. Los únicos dos equipos que se interesaron fue Guayama y Vega Alta. Nosotros lo que queremos hacer con esto no solamente es juguiar nuestro equipo nacional, sino también a esos equipos que logramos sus campeonatos en sus perspectivas sesiones, para que se mantengan en este activo y que cuando llegue el Carnaval de Campeones, el próximo 25, estén en la mejor condición de juego posible. Finalmente, Cano, ¿hay nuevos jugadores en el Fuguiar Nacional a tono con el trabajo que se hizo en La Habana, Cuba? Sí, ahora mismo tenemos a Josie Velázquez, Carlos Figueroa, el hermano del Torrio Figueroa que juega con el equipo de Carolina, también está de Luis, está de Muel Bermuda, y el Nígortí, el campo corto de mi porciera y su dirigente. Y además de eso, ahora a partir de agosto, durante el mes de agosto, se van a seguir integrando jugadores que vamos regresando a Estados Unidos. Nosotros estamos bien entusiastas de que vamos a llevarle el mejor equipo disponible para el Frem Mundial de Venezuela. A este equipo ya confirmaron su compromiso como Jesús Motora Feliciano, Isi Santiago, Pico Hernández, Luis Figueroa. Estamos haciendo el contacto con Carlos Quilera porque nosotros queremos llevar un equipo de primera porque solamente clasifican cinco para el Mundial que es el próximo año en Europa. Vemos dos profesores ahí de profesores de la época tuya, el profesor Carlos Ferrer y el profesor Víctor Trejo. ¿Se unen a alguien? Bueno, el equipo de la juvenil va a ser dirigido por Carlos Frecente. Como muy poca gente sabe en Puerto Rico, nosotros tenemos toda la Liga Juvenil en Puerto Rico que están bajo una combina de operación. Y yo como dirigente del equipo nacional, soy el director del cuerpo técnico de toda la Liga Juvenil en Puerto Rico. Por ende, la responsabilidad es la mía de yo recomendar la operación que me hace el viviente de los equipos. Y que es más que caldito, la expediencia está en el equipo nacional como jugador de su disciplina, de su organización, además hizo un trabajo excelente en Venezuela, así que va a estar a la frente de la juvenil. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Mucha hora de la juvenil. Gracias.